Con cariño especial, para mi tesoro, para mi adorada florcita, Lesslie Gonzalo, siempre con amor. Ya tiene quince años, y me parece ayer, cargada entre mis brazos, haciéndola dormir. Recuerdo cuando niña, se abalanzaba a mí, diciéndome mamita, ¿cuándo te quiero a ti? Recuerdo cuando niña, se abalanzaba a mí, diciéndome mamita, ¿cuándo te quiero a ti? Que Dios guíe tus pasos, y alcances los objetivos pesados, vamos Lesslie Gonzalo, sigue adelante. Solo tú, puedes crear tu camino, y seguir hacia adelante, no te detengas, lucha. Vamos Jamer Saldívar, así con cariño, siempre para nuestro pueblo peruano. Hoy es tu cumpleaños, que señorita está, quizá dentro de poco, ella se alejará. Que silban el champán, y brindemos por ella, pues tiene quince años, que nunca volverán. Que silban el champán, y brindemos por ella, pues tiene quince años, que nunca volverán. Eres la flor que yo cultive, mi tesoro más preciado, tu padre y madre te deseamos, felicidades hija mía. Muchas felicidades para ti, que todo te vaya bien. Pero que abran el champán, hay que sacar el vino, vamos a brindar, porque ella ya es toda una mujer. Así, así, vamos, y nos vamos a Huancarani, con Alfredo Sala y Champi, y María Champi. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eso, eso, eso! ¡Flora Wilka! ¡Gloria Wilka! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos a bailar, vamos a brindar! ¡Vamos a chelear, vamos a bailar! ¡Este pasito, este pasito! ¡Dale, dale, dale! Pero que mejor, con Irma Gonzalo, la gatita del folclor, siempre para Doble L Producciones. ¡Helio Amario! Así, 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 así. ¡Helio Amario! ¡Helio Amario! ¡Helio Amario! ¡Helio Amario! De aquí para allá, para todo el Perú, yo soy Guido Be Doble.